Antorcha TV Periodismo Crítico Cuarto día de esta decimonovena edición de las Espartaqueas Culturales Es jueves 2 de febrero Iniciamos una emisión más de su programa Antorcha TV Quédese con nosotros en los próximos minutos Ayer se vivió el cuarto día de la décimo novena edición de las Espartaqueas Culturales Donde se compitió en la disciplina de declamación En este marco el secretario general del movimiento antorchista llamó a estudiar este arte Le presentamos a Shequina González Hernández La participante más pequeña de estas Espartaqueas Culturales 2017 Además en poesía también Puebla sigue cosechando medallas Y ya se coloca en los primeros lugares de la tabla general Y con 98 estudiantes el Instituto Tecnológico de Tecomatlán Ganó el primer lugar en la poesía coral en la categoría libre estudiantil Presentamos un material donde se muestra Cómo se maneja la seguridad en Tecomatlán, Puebla Ven a revivir la cultura mexicana del sábado 28 de enero al domingo 5 de febrero Con más de 17.000 artistas pertenecientes a disciplinas como la música, poesía, danza folclórica, bailes tradicionales y oratoria El movimiento antorchista te invita a asistir a la decimonovena Espartaqueada Cultural Nacional En Tecomatlán, Puebla Asiste con toda tu familia y disfruta de las mejores presentaciones culturales Y ayer se compitió en el arte de la declamación En este marco el secretario general del movimiento antorchista, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán Llamó a los niños y jóvenes y maestros a valorar las reglas de la declamación Y a tomarlas muy en cuenta y a estudiar más este arte Se puede ser un buen declamador y para Antorcha se debe ser un buen declamador Porque solo así podemos hacer que el pueblo guste de la poesía y la pida O cuando menos la reciba con gusto y que no nos deje declamando solos La declamación es un arte y como todo arte tiene sus reglas Y es tarea fundamental del declamador conocerlas Así lo señaló el secretario general del movimiento antorchista, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán Ante los declamadores participantes de la 19ª Espartaqueada Cultural en Tecomatlán, Puebla Córdoba Morán mencionó que las reglas de la declamación en su calidad de arte son casi imposibles de transgredir La declamación no es una ciencia, es un arte Pero como todo arte tiene sus reglas Muchas de las cuales no son fácilmente transgredibles Sin caer en verdaderos errores En un momento dado demeritan nuestro esfuerzo Y sobre todo cuando se trata de concursar Pues nos va a costar algunos puntos en la tabulación del jurado Agregó también que el movimiento antorchista desde su nacimiento Ha hecho lo posible porque el pueblo de México conozca las cualidades de una buena declamación Antorcha viene insistiendo y hoy lo vuelvo a hacer Solo por ayudar Solo para que nuestros declamadores sean cada día mejores, más consistentes y hagan las cosas mejoras Por último, el también presidente del jurado calificador en el auditorio Clara Córdoba Explicó que en la actualidad el arte y el deporte están secuestrados por las clases poderosas Que tienen el poder económico y político del mundo El arte y el deporte están secuestrados, monopolizados por unos cuantos Para podérselo vender a la gente Ese es uno de los objetivos, es económico Y entonces el arte es también para manipular a la gente Y esto con la poesía es tremendamente cierto y peligroso Y vamos a ver cómo se vivió ayer esta competencia en el Foro Sol Donde se desarrollaron principalmente las categorías infantiles Aceituneros y Contracanto II fueron las poesías corales que presentaron los niños antorchistas de la categoría Infantil A, mismos con los que obtuvieron los primeros lugares en la disciplina de poesía Estos niños no mayores de 6 años hicieron una muestra clara del esfuerzo y trabajo poético En el que se van formando como hombres y mujeres sensibles al sentir del pueblo Y nacido en el aire, con lentas espirales de gozo, estoy tendido Sin piedad ni remedio, soy como un rudo blando de... Cuando nací, pobreza, me seguiste Me mirabas a través de las tablas podridas por el profundo invierno De pronto, eran tus ojos los que me miraban desde los agujeros El talento que posee la niñez mexicana es la evidencia de la gran potencial que la humanidad tiene Sin embargo, se requiere que dicho talento se vaya desarrollando y se comparta con el pueblo De ahí la razón principal por la que el antorchismo nacional realiza las espartacadas Pues a través de estos eventos que demuestran lo mucho que los niños pueden hacer Y ayer platicamos con Shequina González Hernández Ella es la participante más pequeña que ha competido en la decimonovena edición de las espartacadas culturales Vamos a ver el siguiente material Parece que has perdido de vista mi ternura Ella es Shequina González Hernández, con tan solo 4 años de edad Es la participante más pequeña que tiene esta decimonovena espartaqueada cultural ¿Cuántos años tienes? Cuatro Cuatro años ¿Y qué poesía te aprendiste? La de Breve Canto Alegría Ganadora de una mención honorífica por su participación con la poesía Breve Canto de Alegría De Efraín Huerta Es también a su corta edad conocedora de la lengua náhuatl Perro Gato Perro y gato ¿Qué es? Chichi Misto Azucamati Antorcha Gracias Antorcha Su madre, orgullosa de tener una hija tan inteligente Pues es un orgullo para mí Pues por tener una niña así tan inteligente No sé, me siento muy orgullosa de ella Y pues aunque no hubiera ganado de todas maneras me siento orgullosa de ella Porque el pasar allá enfrente no es nada fácil Además señala que las espartaqueadas es un lugar donde se ve el talento del pueblo mexicano Para la sociedad también es importante ¿Por qué? Porque muchas veces no reconocemos los talentos que tienen los niños, los niños indígenas Y sin embargo Antorcha los está reconociendo en las espartaqueadas nacionales Igual en los concursos que hacen cada estado Y pues eso está muy bien Y ayer Puebla consiguió diversas medallas De esto y más nos platica Itzel Ramón Con una delegación compuesta por casi 300 participantes El estado de Puebla continúa destacando en la decimonovena espartaqueada cultural nacional Que organiza el movimiento antorchista cada dos años Durante este cuarto día de justas culturales Puebla obtuvo seis preseas de primer lugar en la disciplina de poesía modalidad coral Mientras que en la individual obtuvo tres primeros en la infantil A, juvenil A y libre estudiantil Además de un segundo en la infantil B En este contexto José Elías Vázquez Instructor de la competidora Viviana López Gobierno de la categoría infantil B Explicó que la pequeña es oriunda de Huitzilán de Cerdán En donde la lengua materna es el náhuatl Por lo que la poesía la ha ayudado a desenvolverse de manera plena en español Asimismo aseguró que instruir a los pequeños en el arte y la cultura Es de suma importancia para su desarrollo Bueno yo creo que es trascendental el proyecto educativo del movimiento antorchista Así lo considera como una de las actividades más importantes Puesto que de esta manera el ser humano transforma su forma de ver el mundo Lo vuelve un ser más social Una persona que no solamente cree o piensa para sí mismo Sino que comparte esos sentimientos con su clase, con sus compañeros, con sus vecinos Lo transforma, lo vuelve más solidario Creo que lejos de los beneficios en cuanto a lo que le acabo de mencionar Del lenguaje, de mejorar incluso el rendimiento académico en la escuela Así sucedió con Viviana Es precisamente transformar al individuo Transformar a una persona que piensa más por los demás Y va dejando de a poco ese egoísmo que tenemos todos Por la misma educación que recibimos Con imágenes de Suriel Priego Informo para Antorcha TV, Itzel Ramón Y con 98 estudiantes en escena Ayer el Instituto Tecnológico de Tecomatlán Ganó el primer lugar en Poesía Coral En la categoría Libre Estudiantil De esto más nos platica Ismael Gallardo El Instituto Tecnológico de Tecomatlán Obtuvo para Puebla Un primer lugar en la categoría Libre Estudiantil En la modalidad de Poesía Coral Quienes presentaron la poesía Los Caballos de los Conquistadores Del autor español José Santo Chocano Y así A veces A los ritos de Santiago Entre el rumbo del fulgor de los metales Se veía que pasaba como un sueño Aldo Jesús Belis Flores Responsable del grupo de poesía Del Instituto Tecnológico Agradecía al movimiento antorchista Por brindar a los jóvenes La oportunidad de expresarse Además recalcó que las espartaqueas Son del pueblo y para el pueblo Queremos agradecer a todas las personas Que estuvieron tras este logro A toda la Comisión Cultural de Puebla Y pues agradecer a la organización Antorcha Campesina A la que nosotros pertenecemos Igual que miles y millones de mexicanos Por el hecho de haber y brindar Esta oportunidad a muchos jóvenes Como ya lo sabemos La Espartaqueada es un foro Grandísimo Donde pasan Donde desfilan Durante los días de competencia Miles y miles de artistas Y como ya también lo sabemos No son artistas pagados Ni son artistas Que ganen algún salario O que sean artistas Son solamente artistas del pueblo Artistas nacidos del pueblo Y que están para servir Y para educar al pueblo Con imágenes de Suriel Friego Informo para Antorcha TV Ismael Gallardo Y Tecomatlán, Puebla Este municipio enclavado En la Mixteca Poblana Se ha caracterizado Por tener cero incidencia delictiva Pero además Tienen toda una coordinación Para prevenir los delitos Y mantener la seguridad Cuando hay eventos Como la XIX Espartaquea Cultural Al llegar a Tecomatlán La tranquilidad se percibe En sus calles, casas, escuelas Y habitantes Esta tranquilidad Es el resultado del trabajo Entre la población Y las autoridades De seguridad pública Quienes se cuidan Unos a otros Y es que para aquellos visitantes Que acuden cada año A las Espartaqueadas La calidez que ofrece Este municipio Es una sorpresa Pues andamos tranquilos Sin miedo De que Nos vayan a robar algo O qué No, pues Muy tranquilos ¿Y allá en Sinaloa? No, en Sinaloa Es otra cosa ¿A qué hora? ¿Ya no ven a gente? No, las de 8 a 9 de la noche Ya no andamos en las calles Por todo lo que hay allá La delincuencia y todo eso Para mantener el bienestar De sus cerca de 2.500 habitantes El municipio es dividido En seis sectores En donde cada uno Cuenta con dos representantes En la Asamblea General Realizada cada mes Oportunidad para plantear Problemas de interés común Realizar propuestas E informar avances Además Cuenta con 15 policías Capacitados Que patrullan Las 24 horas del día Tan solo En el último trimestre Se han atendido Tres denuncias En las que predominan Los percances viales Es un lugar Donde Pues uno Encuentra A los niños A los adultos Pues que pueden pasearse A todas horas Aquí en Tecomatlán Sin el riesgo Que encontramos Normalmente En otras ciudades En otros centros turísticos Como por ejemplo Pues el Distrito Federal Aquí en Tecomatlán Pues se respira Un ambiente tranquilo Agradable Apacible Y yo creo que es muy Importante Que en este pueblo Donde nació Antorcha Pues se caracterice por eso Pero la labor De estos elementos De seguridad Va más allá De la persecución De delitos Además de revisar La seguridad Brindan en su mayoría Ayuda a aquellas Personas externas Que acuden al municipio A las espartaqueadas O a la feria patronal En algún accidente O atención médica Dándoles atención médica Igualmente por cuestión De deshidratación Alguna herida En cuestión Por cuestión De los eventos Que a veces son por impacto Y pues igualmente Le damos servicio De atención En consulta O tratar de referirlos Si fuera necesario La organización Se preocupa Por cuestión De la integración En cuestión De que no gasten Porque pues vienen De distancias lejanas Y en esa parte El municipio Y la organización De antorcha Pues se preocupan Por estabilizarlos De manera gratuita Totalmente gratuita Tecomatlán es un ejemplo A seguir para los municipios Donde tiene presencia El movimiento antorchista Que buscan mejorar Las condiciones de vida De los mexicanos Sé que es un lugar Bien bonito Para mí Y para todos ellos también Vengan a conocerte Comatlán Porque es un lugar Muy bonito Y muy seguro En cuanto a seguridad Y delincuencia Pues no hay Entonces para las personas Que gusten venir A conocer el lugar Está muy bien Está muy bonito Y es un gusto Que nos haya acompañado En una emisión más De su informativo Antorcha TV Los invito a que visite Nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Que nos sigan Nuestras diversas redes sociales Arroba Antorcha TV En Twitter Y Antorcha Televisión En Facebook Y lo invito a suscribirse A nuestro canal de YouTube Antorcha Campesina Por el gusto De su atención A nombre de todos Los que realizamos Antorcha TV Yo les deseo Que tenga un feliz día ¡Suscríbete al canal!